Muy bien, estábamos viendo imágenes de mala reputación. Para hablar de este documental, recibimos a sus directoras y guionistas, Marta García, el solifante, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, mañana sería el preestreno, digamos, ¿no? Allí en Sala Citarrosa y después el estreno en diferentes cines. Un proceso largo. Sí, fueron ocho años de trabajo. Arrancamos allá por 2016 y estuvimos dos años sin filmar conociendo a Karina y conociendo el universo y como, bueno, entendiendo un poco cómo era y también en un momento apareció la posibilidad de hacer la película, pero no desde un principio que íbamos a hacer la película. Ahora, ¿cómo llegan a ella y por qué se hace primer contacto de poder compartir con su guía y se interesaron por eso? En realidad es bastante colateral. Nosotras leímos un libro sobre explotación sexual de una periodista mexicana y hablaba de Uruguay como un país de tránsito y acá ya había rumores que no era solamente un país de tránsito, entonces empezamos a investigar cómo es ese tema, con el paso. Y ahí llegamos a Karina, digamos, en una entrevista por su trabajo, porque ella ha sido una militante también de separar el trabajo sexual de la explotación sexual, que no son cosas que necesariamente están de la mano. Y cuando la conocimos como un poco nos impactó, ya su discurso era irreverente sobre el trabajo sexual en el 2016, no era igual que ahora, ¿no? También estaba Georgina Orellano en Argentina, con todo ese movimiento que estaba surgiendo. Y estuvimos dos años persiguiéndola y entendiendo quién era Karina más allá de lo que ella puede mostrar mediáticamente y cómo era su trabajo hacia adentro con sus compañeras, que quizás estamos acostumbrados a ver a Karina con un discurso. Creo que la película muestra otro universo también. ¿Le pasó eso, que pensaron que iba por un lado y después hicieron cuenta que era por otro? O sea, cuando empezamos a investigar sobre trata y cuando conocimos a Karina decimos, cuando empezamos a conocer, que ella podía ser un personaje. ¿Cómo fue esa convivencia durante tanto tiempo y tantos años? No solamente con Karina, sino todo lo que rodeaba a Karina. Muy divertida. Sí, muy divertida. Es que es así. En una realidad es tan sumergida, tienen un manejo del humor, de reírse de sí mismas y de sus propios problemas, que tal que como que desdramatiza un poco lo que estás viviendo. Siempre con profundidad hemos tenido muchas charlas fuera de cámara porque era muchas veces convivir. Lo divertido seguro. No sé vos. Sí, sí, tal cual. De hecho, también quisimos que ese humor estuviera en la película, ¿no? Porque para nosotras lo vimos así y no queríamos defenderlo. Ahora, pero a lo que voy es, seguramente vivieron cosas a nivel de eso, de humor que decís, después es irrepetible porque la situación se daba para que vos, si hubiéramos tenido una cámara en este momento y hubiéramos grabado, sería maravilloso, ¿no? Sí, pasa eso. Creo que es la vida del documental también. Claro. También parar de filmar resulta algo imposible porque siempre en una vida como de Karina decís, la escena siguiente va a estar buena y la siguiente va a estar buena. Entonces, aprendés como a renunciar a cosas. Y editar, mamita. Sí. Qué difícil. Teníamos muchas horas, teníamos 100 horas de material contra Karina. Pero también cuando tantos años nos facilitaba mucho saber qué nos interesaba. En un momento vas ajustando tanto que dices, esto está bueno, pero no es parte del universo que estamos contando. Y a veces perdés cosas y a veces también el documental tiene esa cosa que no esperás que algo pase y estás con la cámara. No solamente no estás, sino haces estar. ¿Cómo reaccionó ella cuando le contaron? Porque como la idea fue mutando, empezamos por un lado y terminamos por otro. ¿Cómo reaccionó cuando dijeron, che, queremos hacer esto? Bueno, cuando nos acercamos a ella por primera vez, le contamos, estamos investigando sobre esto y está. Ella en ese momento ya estaba empezando a hacer notas en medios y eso. Entonces era como parte de su proceso. Cuando le dijimos, queremos hacer esto, ella, vamos, vamos. Ya también en ese momento eran dos años que generamos un vínculo. Además de perseguirla, nos juntábamos a comer, a tomar café, a tomar mate. Entonces ahí teníamos un vínculo y ella en ningún momento se opuso y allá fuimos. Ahora con este proyecto también acompañó a lo que fue la formación del sindicato, otras también. Eso también le da más visibilidad a lo que es el trabajo de ellas, ¿no? Sí, de hecho, bueno, cuando empezamos a filmar estaba ese proceso ya arrancando y para nosotras fue como identificar que eso era algo que nos interesaba, ¿no? Como esa organización colectiva de trabajadoras que están desperdigadas por el territorio, que es una organización difícil, pero que igualmente lo lograron, lo logran, ¿no? Entonces, sí, eso fue como uno de los principales hilos que nos interesaba filmar. Sí, nos tienen que contar a modo de titulares, pero bueno, ¿cuáles son las principales cosas con las que ustedes se quedan, no? O de repente los mitos que rompieron o las creencias con las que se quedaron. Sí, lo hemos conversado pila con Marta, ¿no? Siempre pensamos que si no hubiéramos hecho este documental quizás estaríamos más cerca del abolicionismo que de lo que estamos hoy, que es que el regulacionismo, o sea, que el trabajo sexual esté regularizado, teniendo como principal objetivo esa regularización las trabajadoras, sino los clientes, que es lo que sucede hoy en Uruguay. Entonces, nada, creo que nos humanizó también, y las humaniza ellas, o eso esperamos cuando vayan, pensarlas como trabajadoras. O sea, en Uruguay el trabajo sexual está regularizado, o sea, podés ejercer el trabajo sexual, por eso te va a llevar la policía como en Argentina, que está penalizado, pero esa ley lo que hace es cuidar, digamos, la salud del cliente y no la de las trabajadoras, que es lo que ellas están exigiendo. En este momento hay una posibilidad de cambio de ley, que ya pasó de diputados, o sea, pasó la primera sanción, que igual no tiene todas las exigencias que ellas se están pidiendo, ¿no? Entonces, creo que lo que esta película propone de alguna manera es, más allá de lo que hagas, verlas como sujetas de derechos. O sea, si estamos aceptando que este trabajo exista, entonces que tengan los mismos derechos laborales que tenemos cualquier trabajador o trabajadora. O sea, la misma protección que puede llegar a tener eventualmente el cliente que tiene por ley, que lo tengan las trabajadoras sexuales. Sí, cualquier trabajador o trabajadora, es un trabajo complejo, desgredado en el territorio, no es una fábrica que vos entras, marcás. Y ese creo que es el trabajo de Karina y de otras compañeras, de tratar de generar una red más allá de la esquina en la que vos te toca estar parada. Porque también eso es lo que lo complejiza, como a las trabajadoras domésticas en su momento, que tampoco estaban sindicalizadas, y era bueno, es que cada una entra a una casa y se cruzan en la parada del ovni. ¿Se enfrentaron a algún contratiempo, algún momento donde esto no se puede hacer, no se puede grabar, no se puede filmar? ¿Hay algo que se encontraron en el camino? ¿Una piedra? Bueno, todo fue muy acordado con Karina y con sus compañeras. Porque capaz que es con Karina, pero de repente no con otras que de repente no querían entrar. No, fue todo como muy acordado de eso, todo. Y de hecho hubo momentos en los que nosotras, bueno, viendo si las situaciones, apagábamos la cámara y bueno, que esta situación se resuelva, no es para la película, y tal, y después volvemos a filmar. O sea, también teníamos nosotras muy clara que no queríamos hacer una película... Algo amarillo, claro. Exacto. Ni revictimizar, ni... No. No. Entonces ahí, bueno, era como eso, esas decisiones. Ella en algún momento también tuvo situaciones como una enfermedad y no quiso, entonces también eso como que esto no, esto no, listo. Y como mujeres, ¿qué es lo que más les impactó de hacer esto? Bueno, yo creo que ya conocer a Karina como más profundamente, nada, como esa resiliencia también, ¿no? Y como también, como mujer y como feminista, como a veces el feminismo también es tan clasista, ¿no? Porque, digamos, estas mujeres son mujeres de los márgenes porque no son solo trabajadoras sexuales, sino que son trabajadoras sexuales de determinada clase social. O sea, esta no es la realidad de todas las trabajadoras. Esta es la realidad de las trabajadoras sexuales del interior de este país. Entonces, claro, también a veces uno va con su lema feminista no sé qué y empezás como a romper y a darte cuenta que el feminismo es posible también en la medida en que se extienda, no solamente en el discurso, sino en las clases sociales, ¿no? Porque este es un debate que las feministas tienen sobre si es abolicionismo o regulacionismo. Y creo que lo que la película también puede llegar a abrir es el diálogo de empezar a escuchar a las personas que sí ejercen ese trabajo y no dar ese debate solo desde los escritorios, digamos. Claro. Karina ya vio el documental. ¿Qué devolución les hizo? Sí, lo vio varias veces ya y ella está feliz. Le gustó mucho. Capaz puede venir ella otro día a contar por sí misma, pero sí, le gustó mucho y nosotras con eso ya está, ¿no? Como a nosotras nos gusta ella también, así que fue como un proceso que... Sí, yo siempre digo que la primera vez que lo vio logramos algo, que es que estuviera callada mucho rato. Opa. Fuimos a su casa con un proyector y unos parlantes. Y estuvo ahí porque, claro, ella estuvo seis años de los ocho viendo que la filmamos, pero claro, vos cuando te filman no ves el plano, no sabés... Si bien puede haber una referencia, te estamos encuadrando hasta acá o hasta allá, como imaginarse lo que realmente estaba sucediendo y como que nos fue entregando cada vez más confianza, pero está allá de una vera y escenas de la vida íntima de Karina. Entonces, claro, creo que ella ahí le puso como finalmente como que encuadró todo lo que había pasado y fue eso, porque ella siempre está hablando 68 minutos de silencio. Y después se enfrentaron también a grabar gran parte del documental en plena pandemia, ¿no? Sí. O sea, es... ¿Fue complejo? O sea, fue un imprevisto que en la vida de la audiovisual es normal, fue largo, pero creo que ahí también Karina y sus compañeras estaban en una situación que demostraba lo frágil que era también ejercer el trabajo sexual sin garantías, sin derechos. Y también estuvimos ahí acompañando desde otro lugar, que a veces no es solamente hacer una película, sino vincularte como seres humanos y empatizar. Y estuvimos haciendo canastas, también filmamos cosas. Y hubo cosas más como de la vía de la ruta, los camioneros que nos quedaba como trancado en el medio porque estaba todo parado. Y que está, esperamos, y lo filmamos después. Y como que a veces está bueno atenderlo urgente, ¿no? Lo que está, que es humano y que capaz que no forma parte de la película y no está en imágenes, pero yo sí creo que se siente en el vínculo que nosotras logramos generar con Karina más allá de esta película que... No, y aparte la perseverancia. O sea, ocho años de producción, de la búsqueda, seis años grabando. O sea, en algún momento decís vos, ya está, ¿no? Me bajo de este proyecto, ¿cuánto me va a llevar? ¿No? Y sin embargo, siguieron adelante y pudieron llegar al fin. ¿Qué fue lo más difícil en este proceso que les tocó vivir? Si hubo algo difícil. Bueno, algo que conversamos mucho, lo más difícil que encontramos fue compatibilizar el rodaje, el hacer la película con el trabajo. Porque nosotras en paralelo trabajábamos. Claro. Entonces, generar el espacio, el tiempo para ir y filmar durante nuestras vidas laborales, eso era como un condicionante que capaz no lo teníamos tan claro cuando arrancamos. Porque bueno, si vamos para acá, vamos para acá, sí, pero hay que seguir viviendo, trabajando. No es algo que decís, me pide una licencia de dos semanas, no. Son ocho años, chicos. Sí. Eso fue una de las cosas. Y no sabés cuándo vas a terminar. Claro. Porque capaz que nosotras proyectábamos, no proyectábamos la pandemia, no proyectábamos... Y llega un momento y decís, ¿cuándo termina? Pila, a veces hablamos, ¿cuándo vamos a estrenar? Bueno, ahora estamos en este momento, pero para atrás. ¿Y ese primer hospital que hacen? Sí. El largometraje, ¿no? Largo. ¿Fue difícil ponerle el moño? Es decir, hasta acá llegamos, ya está, cerramos. Yo creo que es difícil cerrar en la vida en general cosas. Y acá un poco la cerró Karina, porque estábamos en su casa, se estaba haciendo la tinta, estábamos charlando, no me acuerdo si no era un primero de mayo, algo de eso estábamos. Y cuando llegamos a nuestras casas, nos mandan una foto de que se había cortado el pelo, cortito, cortito, cortito. Y la película, si bien se filmó en seis años, no está montada linealmente. Hoy pasó esto, mañana aquello. Hay alteraciones en el tiempo que no se perciben, pero que nosotras las tenemos claras. Y fue como, listo, se terminó. De acá para adelante, para atrás no puede ir más la película. Claro. O sea, de hecho, nos quedábamos, firmamos una escena. O sea, quisimos como decir, bueno, si queremos seguir filmando, vamos a justificar. Ella estaba saliendo del trabajo sexual, se había cortado el pelo. Y ahí nos dimos cuenta que en realidad el personaje de Karina, que nosotras habíamos conocido, nos había un poco abandonado. Que ella ya era otra persona en esos seis años. Y que estaba bien cerrar la película con la parte que a nosotras nos había tocado ver y registrar, que había sido este momento. Y seguimos filmando igual, porque uno, por las dudas, y eso no entro nada. No entro nada, porque ella ya no tiene la misma energía que tiene la película, que era de otro momento. Después estrena mañana en Salas Cita Rosa y el estreno en las salas de todo el país en el 29. A partir del 29, sí, vamos a estar en salas de Montevideo y también en... En el interior. Sí, todos los departamentos, sí. Ahí en las redes, Mala Reputación Película, Instagram y Facebook, pueden ver como todas las fechas, horarios, salas, para que acompañen. Divino, Kirina, muchos éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.